Bueno, Rodolfo, aprovecho la oportunidad, nos encontramos seguido personalmente con vos, Rodolfo, en los actos donde se está reclamando la libertad de los presos políticos. Muchos de ellos en este momento deben estar sintonizando la M530, Cítrica Radio, y nos están escuchando. Algunos con prisión domiciliaria, otros con la tovillera, y otros detenidos en el penal de Ezeiza. Y hay pocas figuras del actual oficialismo que se manifiesten por la libertad de los presos políticos, y pocas figuras que incluso participen de los actos. Vos sos una de las pocas figuras, de hecho no hay ministros, casi no participan diputados y demás. ¿Cuándo pensás que se va a encarar ese tema? Los presos políticos, antes en el gobierno de Mauricio Macri, ahora en el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, es una deuda hoy de la democracia, digamos, y de nuestro gobierno en particular. Yo entiendo que hay una serie de dificultades para que desde la política, desde el gobierno, se logre ese objetivo, o se busque, y se logre el objetivo de terminar con estas prisiones ilegítimas. Nadie busca la impunidad de nadie. Y acá ni que cierren causas, solamente que se termine un estado de cosas absolutamente inadmisibles, como son prisiones preventivas ilegales. Pero me parece acá, Daniel, que lo que creo que el mayor desafío que tiene el gobierno y que tenemos como sociedad es plantarnos frente a un poder judicial que es el que tiene que resolver este desafío. El poder judicial lo generó con todas sus estructuras. Acá no solamente Bonadio metió en cana gente de manera arbitraria e ilegal, sino que fue confirmado por una serie de personajes que hoy se pavonean como juristas argentinos. Martín Irursun, Pablo Bertuzzi, que es un camarista truco, y los de casación. Bueno, ni hablar de lo que lo bruglia. Y los camaristas de casación. Bueno, Mariano Borinsky, Roberto Hornos, que son históricos saltimbanqui, digamos. Esto cambia el gobierno y se acomodan. Pero la verdad que yo no me olvido de que Mariano Borinsky y Roberto Hornos un lunes le rechazaron la escarcelación a Carlos Zannini en la causa del memorándum con Irán, diciendo que ese es un tribunal que no se mete en las cuestiones de libertad. Y a los tres días ordenaron la detención de Cristóbal López, que había sido escarcelado por la Cámara Federal. Entonces, ese tipo de cosas, para gente como yo, que más o menos está al tanto de lo que ocurre en la justicia y demás, no se olvida y por lo tanto me lleva a mí a poner la mayor responsabilidad en la resolución de este gravísimo problema en la justicia argentina. ¿Qué tiene que hacer la política? Bueno, tiene que posicionarse frente a eso. Creo que todavía estamos en una situación en donde no estamos haciendo lo suficiente. ¿A qué te referís, no estamos haciendo lo suficiente? No, y bueno, no estamos generando la presión. A ver, acá sigue todavía considerándose en muchos víctimas que son políticos presos y no son presos políticos, digamos. Entonces, con ese concepto, y no lo digo en particular por alguna área de gobierno, digo en general, en general, pero como la responsabilidad del gobierno es la conducción del Estado, me parece que lo que tendríamos que dar todos los poderes, o fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es poner las cosas blancas sobre él y empezar a trabajar sobre la... Pareciera ser que la táctica es otra, Rodolfo, estamos hablando con Rodolfo Tadelaide, pareciera ser que la táctica es sacar el tema de agenda. Bueno. De hecho es un tema que me consta, digamos, irrita bastante al gobierno, les molesta. Es una piedra que les molesta. De hecho, dejaron de hablar del tema, insisto sobre la cuestión, a los actos creo que vas vos solo, no va ningún diputado, ni los de la cámpora van, no va ninguno. Vos sos de la cámpora, no. Es un tema, por supuesto, muy controversial. A ver, digo, controversial en los términos en que hoy está instalado, no hay nada que discutir acá. Hay compañeros que están... Los compañeros están mal detenidos, son presos políticos. Una persona en las mismas condiciones que cualquiera de los compañeros que está detenido, que tiene una causa parecida, pero que no es dirigente de la oposición, no está preso. Ahí no tiene prisión preventiva. Está claro que están detenidos por su condición de peronista, de quinerista, o haber participado de un proceso político. Sí, sí, yo creo que sí, que se presentó por él, lo que se ha escuchado hoy, claramente fue perseguido en proyecto, más allá de que la persecución más encarnizada... Sí, fue la... La líder. En la figura de Cristina, pero no fue la única perseguida. Y de su familia, pero claramente hay una persecución, o hubo una persecución, que todavía tampoco está, digamos, que no está terminada para nada. De ningún modo. El judicial hoy sigue presentando el mismo perfil, no se cambió, bueno, todavía no se presentó la reforma, y siguen siendo los mismos. Pero digamos, yo creo que lo que tenemos, entre otras cosas, tampoco me quiero, quiero ir más allá de lo que corresponde, frente a un... Y además entiendo perfectamente, también en algunos casos, la situación del gobierno, y encontrarse con un tema súper complejo, en donde... Bueno, de eso se trata también, de problemas complejos, ¿no? ¿No? Todos tuvieron problemas complejos, digamos. Néstor Kirchner cuando asumió, tenía la corte, lo tenía Julio Nazareno fumando a vano en la puerta de tribunales, diciendo que la especificación asimétrica, él iba a decidir cuando quiera. Y a los 10 días, Nazareno estaba en la casa. bueno, también... Bueno, pero 10 días, 10 días, yo los conté, fueron 10 días. Sí, sí, es verdad. 10 días, en el décimo día. También es cierto, que frente a una... Y era débil Néstor Kirchner en aquel momento, ¿eh? Mirá que era débil, ¿eh? Sí, era débil prácticamente, pero... Era débil, se escribía que iba a durar un año el gobierno. Lo ponía en la tapa de la nación. Escribano. Era una persona, era una persona extraordinaria, entonces... Sí, pero... Frente a un problema... Ahora sabemos que era una persona extraordinaria, en ese momento era un loco. ¿Qué qué? El loco que llamó a la cadena nacional y se cargó a la corte. Nadie lo tenía, sí, es verdad, es verdad. ¿En ese momento? Es verdad, por supuesto. No, no quiero comparar, tampoco son... Nosotros tenemos la ventaja de analizar a Néstor Kirchner con el paso a la historia, pero en ese momento yo te llevo a vos, te subo al DeLorean, Rodolfo Taylade, te mando al 4 de junio del año 2003, donde Néstor Kirchner llamó a la cadena nacional y le habló a la sociedad, no al Círculo Rojo, no le habló ni a los jueces, ni a los fichajes, le habló a la sociedad y le dijo que no se podía seguir con esta corte y vos me decís, este está loco. Bueno, así generó un movimiento político que... Sí, exactamente, bueno, por eso, por eso te digo... Y ganó con el 22% de los votos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, Alberto no es, claramente, no es Néstor en términos de volumen político, de capacidad, pero yo creo que se va a resolver el tema. Insisto, la clave pasa porque la justicia también se haga cargo, porque no es justo echarle la culpa, o mejor dicho, yo sé que no le estás echando la culpa, estás hablando de una inactividad, de una inacción, digamos, de un posicionamiento, de una actitud del gobierno, de algunos funcionarios del gobierno en relación con este tema, pero yo creo que acá todos sabemos que la responsabilidad central pasa por un poder judicial, absolutamente corrupto, que tiene que ser el que resuelve este problema. Claro, claramente lo tiene que resolver, sí, sí. Bueno, Rodolfo, como siempre, un placer conversar con vos, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, Daniel, nos sigo escuchando, gracias. Un abrazo, Rodolfo Tailand, oyente del programa, además de... Muy bien, no la patrón a la tribuna, la verdad. No, Rodolfo es uno de los pocos. Sí, sí, no van, casi no van, diputados de la cámpora no van, por ejemplo, a los actos donde se reclama la libertad de los presos políticos. Una pena, ¿no? Porque son tantos diputados, pusieron tantos diputados, podrían, mánden uno. Y también fueron perseguidos. Claro, fue perseguido. No, fue perseguido, y sí, esto estoy dando una opinión, si quieren estar en contra, ten en contra, de eso se trata también. Fue perseguido un proceso político, yo estoy tratando de instalar esa idea, no se persigue a las personas, se persiguen a los procesos políticos. Se persigue, no se persiguió a Cristina, obviamente Cristina, vaya si sufrió, caramba, ¿no? Y ella lo sabe, me parece que es consciente como poco. Sí, sí. Pero por eso, y con la muerte de Bonadio, no se termina nada. Se termina, será un dolor para los familiares de Bonadio, para los amigos de Bonadio, para las personas cercanas a Bonadio, pero no se termina absolutamente nada. la superestructura que se montó para perseguir a... Absolutamente intacto. Intacto. Por cada decisión de Bonadio, había una cámara que lo avalaba. Por cada decisión de Bonadio, había la cámara de casación que avalaba. Por cada decisión de Bonadio, estaba la Corte Suprema que avalaba. Entonces, no es Bonadio. Entonces, no personalicemos Bonadio. Que dicho sea, de paso Bonadio después, en un momento jugó para el otro equipo. Estaba del otro lado del Río Bravo, cuando convenía. ¿Estamos? Eso es otra parte que a los kerneristas paladar negros les resulta incómodo. Claro. En el momento en el que estaba en las condiciones de comenzar un proceso de recambio en Comodoro Pi, que se vaya a Ollarvide, que se vaya a Bonadio, el uno hay uno, negociado con los radicales, se tomó la decisión de que no. En el consejo de los juicios políticos por la causa hemofílico, o la causa AMIA, cuando llegaban los pedidos de juicio político al consejo de la magistratura, ¿quiénes defendían a Bonadio? ¿Quiénes decían que Claudio de acá y Claudio de allá? Y no es solo Pichetto. Y no es solo Pichetto. Es Pichetto, pero no es solo Pichetto. Hay un nombre que no me acuerdo, pero sí, me llegas a acordar. Que lo defendían. Y no lo defendían a título propio a Bonadio. Lo defendían porque... No, es que ese es el juego de los jueces. Lo defendían, es Claudio de acá y Claudio de allá. Los jueces juegan a apoyar al oficialista. Entonces te sirve. Es el negocio de ellos. Claro. Es el negocio de ellos. Bueno, diez y dos minutos. ¿Qué tenemos para...